Hola a todos, este vídeo trata sobre integrales, más concretamente sobre esta fórmula. La integral de 1 partido por x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c, c variando en r. La cuestión es que en esta fórmula aparece aquí un valor absoluto. Posiblemente no te has preguntado nunca el por qué. ¿Por qué ese valor absoluto? Mira, una posible justificación. Tenemos el valor absoluto aquí porque, claro, los logaritmos solo están definidos en valores mayores que cero. Igual así se te queda el cuerpo tranquilo y podrías vivir el resto de tu vida sin complicaciones. Pero siento decirte que esa no es la justificación. Esta te la voy a dar ahora. Como sabes, la integral de 1 partido por x, esto es una integral indefinida, es el conjunto de todas las primitivas de 1 partido por x. O sea, todas las funciones que al derivarlas te dan 1 partido por x. Como sabes, estas son una primitiva, en este caso es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, y ahora más c, c variando en r. Dando valores a c, aquí obtenemos todas las primitivas de 1 partido por x. Volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué esa fórmula queda así? Observa, en primer lugar, que si llamamos f minúscula de x igual a 1 partido por x, esta función tiene por dominio r menos 0. Entonces, si buscamos una primitiva, sería una función definida en ese mismo conjunto r menos 0. Está claro que ver que esta fórmula es cierta, es ver que el logaritmo del valor absoluto de x es una primitiva de 1 partido por x. Esto es, si f mayúscula de x es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x, tenemos que demostrar que para todo x de r menos 0, se tiene que la derivada de f mayúscula es 1 partido por x. Escribamos nuestra función f mayúscula de x sin valor absoluto. Observa, que f mayúscula de x es, si x es mayor que 0, pues ahí tenemos el valor absoluto de x, que es positivo, esto es x, así tenemos el logaritmo neperiano de x. Ahora, si x es negativo, claro, el valor absoluto de x es el valor absoluto de un número negativo. Eso es quitarle el signo a x. Pero, ¿cómo le quitamos el signo a un número negativo? Pues claro, cambiándole el signo, esto es, menos x. Así, en este caso, tenemos el logaritmo del valor absoluto de x, ponemos menos x. Ahora, derivemos esta función. Tenemos que hacerlo en cada caso. Si x es mayor que 0, la derivada del logaritmo de x es 1 partido de x. Hemos terminado. Ahora, si x es menor que 0, en este caso, tenemos que calcular la derivada del logaritmo de menos x. Pero esto es, raíz de fracción, derivada de lo de dentro, derivada de menos x es menos 1 partido de lo de dentro, menos x. Menos entre menos es más, no ponemos nada y queda 1 partido por x. Así, en cualquier caso, obtenemos que la derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto de x es 1 partido por x. Luego, obtenemos que el logaritmo del valor absoluto de x es una primitiva de 1 partido por x. Y, por tanto, la integral indefinida de 1 partido por x es una primitiva, logaritmo neperiano del valor absoluto de x, más c, donde c varía en r. Demostrado. Pues con esto terminamos este vídeo. Nos vemos muy pronto.